A ver, mami, piensa en algo. Vale, ya estoy pensando. ¿Es papi? ¿Sí? ¡Ponfiela, mami! ¡Ponfiela! 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 Temporal, mami. Yo te haré uno nuevo. No tienes que ir a la próxima parada. Las autoridades sudafricanas han decretado la inmediata prohibición del uso de todo elemento de robótica en los cuerpos de seguridad y han recuperado a 150.000 agentes humanos de la reserva. En la ciudad de Johannesburgo, varias personas dicen haber visto al supuesto robot desactivado, Chappie. La policía ha pedido a los ciudadanos que vean a Chappie y que lo denuncie. Les tendremos informados en cuanto haya más novedades. Pronto nos veremos, mami. Ahora los dos somos ovejas negras, mami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!